El Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de Personas con Discapacidad llegó a cabo una destacada presentación cinematográfica dirigida a jóvenes con discapacidad en casa de día, centrada en temas de medio ambiente y el espacio. La proyección que se realizó en un ambiente adaptado para maximizar la accesibilidad incluyó una selección de documentales y cortometrajes especialmente curados para abordar la importancia de la protección del medio ambiente y la exploración del cosmos. La iniciativa tuvo como objetivo no solo informar, sino también inspirar a los jóvenes a desarrollar una mayor conciencia sobre los desafíos y maravillas que enfrenta nuestro planeta y el universo. Déjame comentarte que la Muestra Nacional de Ciencia y Tecnología se desarrolla en todo el país, pero aquí en Baja California Sur, desde hace tres años, hemos pedido que llegue también esta muestra científica a través de videos para personas con discapacidad. Hoy, por tercer año, recibimos chicos, chicas, adolescentes, adultos con discapacidad que vienen a presenciar esta muestra videográfica de la ciencia que se realiza en el país. Esta es una forma de construir la inclusión con una visión humanista, es decir, la ciencia se hace para servir a la sociedad. ICPIT continúa demostrando su compromiso con la inclusión y la educación de calidad, ofreciendo programas que no solo abordan las necesidades específicas de las personas con discapacidad, sino que también promueven el conocimiento y la participación en cuestiones globales. Para más información sobre futuras iniciativas y eventos de ICPIT, visite su sitio web oficial o contacte con su equipo de comunicaciones. ICPIT, visite su sitio web oficial o contacte con su equipo de comunicaciones. ICPIT, visite su sitio web oficial o contacte con su equipo de comunicaciones. ICPIT, visite su sitio web oficial o contacte con su equipo de comunicaciones.